USCIS dijo en un comunicado que está aceptando solicitudes de organizaciones para dos oportunidades de financiación bajo el programa de subvenciones de ciudadanía e integración, de acuerdo con la información de la agencia EFE. Estas subvenciones proporcionarán hasta 10 millones de dólares a organizaciones que preparan a los residentes permanentes legales para la naturalización y promueven la integración cívica a través de un mayor conocimiento del inglés de la historia de Estados Unidos. El secretario del Departamento de Seguridad Interna, Alejandro Mallorcas, subrayó en un comunicado que esta administración reconoce que la naturalización es un hito importante en la investigación cívica de los inmigrantes y continuaremos brindando apoyo a las personas que esperan establecer una nueva ciudadanía en nuestro país.